En la presentación de los dones, traemos al altar del Señor. En pan y vino toda la creación, que Cristo eleva al Padre en oblación. Bendito seas, Señor. En la presentación de los dones, traemos al altar este pan. Que luego en tu cuerpo se convertirá, y en alimento se compartirá. Bendito seas, Señor. En la presentación de los dones, traemos este vino al altar. Que luego en tu sangre se convertirá, y en bebida de luz se nos dará. Bendito seas, Señor. En la presentación de los dones, el agua nos representará. Basta una gota y la humanidad, se une a Cristo en su divinidad. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor.